Imagínate tener unos juguetes con vida y mente propia. No, no estoy hablando de Toy Story. Hoy hablaremos de una película de mi infancia, Pequeños Guerreros. Nuestra historia comienza con un comercial de Globotech, una empresa de armamento tecnológico militar que comenzó a implementar su tecnología en productos para el hogar. Gil Mars, el jefe de Globotech, compró una compañía de juguetes y despidió a todo el personal, excepto a dos personas, Irwin y Larry, los cuales se dirigen a una reunión para presentarle sus ideas. Irwin comienza presentándole a los Gorgonitas, que vienen de una tierra llamada Gorgonia y se encuentran perdidos en nuestro mundo. Larry le presenta al comandante Chip Hazard, el líder del comando Elite. Al mirar el video promocional del comando Elite, Gil Mars les propone la idea de que el comando sean los héroes y los Gorgonitas sus enemigos, a la vez de implementar la tecnología de Globotech en los juguetes para que puedan hacer lo mismo del comercial. Irwin no se encuentra del todo convencido con la idea porque va en contra de lo que él propuso al principio, pero Larry le sugiere continuar, ya que es una buena oportunidad de ganar dinero. Es así como Larry comienza a ordenar chips de tecnología militar y los implementa a la producción de los juguetes. Ahora conocemos a Alan, que atiende una tienda de juguetes, a la cual no le está yendo bien del todo. Este se reúne con Joe, que le trae un cargamento de juguetes, pero Alan logra ver una caja de los Gorgonitas y el comando Elite. Joe le muestra al comandante Chip Hazard y al arquero, el líder de los Gorgonitas. Impresionado con los juguetes, Alan le pide a Joe que le preste una caja de sus juguetes para que su tienda pueda tener ventas. Luego de pensarlo, Joe acepta. Ahora conocemos a Christy, la vecina de Alan, que llega a la tienda con su hermano buscando unos juguetes para él. Mientras su hermano revisa la tienda, logra ver a los juguetes hablando. Esto le impresiona mucho y le dice a su hermana que quiere comprarlos. Es así como le dicen a Alan que les reserve los juguetes. Christy se va con su novio, mientras que Alan llega justo a tiempo porque el comandante Chip Hazard estaba a punto de atacar al arquero. Ahora conoceremos al papá de Christy, quien es fanático de las cosas tecnológicas y quiere instalar una antena satelital para su casa. Os recordemos este dato porque tendrá mucha importancia más adelante. Alan se reúne con sus padres y habla con su madre. Ella no confía del todo porque él es un muchacho muy descuidado que les trajo algunos problemas en el colegio tiempo atrás. Al llegar a su cuarto, Alan se da cuenta que en su mochila se encuentra el arquero. Alan lo activa con un comando de voz y luego se da cuenta que el arquero logra entenderlo, ya que este les responde como si fuera una persona. Ahora nos encontramos en la tienda de juguetes del papá de Alan y vemos como Chip Hazard rompe el empaque en el que venía, tal cual el comercial que nos mostró Larry. Comienza a activar a todas las tropas del comando Elite. Estos salen de sus empaques y se presentan ante Chip Hazard. Aquí conoceremos a Butchmidhutk, Nit Nitro, Brick Bazooka, Link Static y Keep Killagan. El comandante les recuerda que su misión principal es destruir a los gorgonitas. Luego les ordena revisar el lugar en busca de armas nuevas. Regresamos al cuarto de Alan, que se encuentra dormido. El arquero ve la computadora de Alan y al dar clic una y otra vez, éste llega a una imagen de un bosque nacional. El arquero reconoce ese lugar como Gorgonia. Alan despierta y comienza a hablar con el arquero. Le dice que es un juguete diferente y que es un juguete inteligente. Es así como el arquero le toma confianza, llamándolo amigo, defensor de los gorgonitas y el guardián de la sabiduría señalando la computadora. Volvemos a la tienda de juguetes, donde Chip Hazard se encuentra dándoles un discurso motivacional a sus tropas, ordenándoles buscar a todos los gorgonitas del lugar para eliminarlos. Al día siguiente, Alan llega a la tienda y la ve toda destruida. El arquero le dice que es obra del comando Elite. Luego llega Christie a recoger los juguetes que había reservado el día anterior. Alan le dice que los juguetes no están porque en la noche habían entrado a robar y destruir la tienda. Entonces Christie le ayuda a ordenar toda la tienda y mientras ellos estaban arreglando un barco de juguete, llega el papá de Alan y se da cuenta que algo raro pasaba en la tienda. Al tocar el barco, éste se rompe. Entonces, asustada, Christie agarra el arquero y se va de la tienda. Alan la sigue luego de que su papá molesto le dijera que se vaya a casa. Ella le devuelve al arquero y se va con su novio. Posteriormente, Alan bota la basura los restos de los juguetes que el comando había destruido y decide regresar a casa en su bicicleta junto al arquero. El comando se dispone a perseguirlo, enviando a Brick Bazooka para atacarlo, puesto que sabían que el arquero estaba en su mochila. Este último intenta subir a la bicicleta para así eliminar al arquero, pero en una serie de eventos sufre un accidente y sale volando hacia el camino. El comando llega y logran arreglarlo. A su vez, Chip Hazard encuentra a la casa de Alan, la cual considera un enemigo aliado de los gorgonitas. Alan se comunica con la compañía de juguetes para presentar una queja, ya que el comando elite había destruido toda la tienda de su papá y a los gorgonitas. Ahora pasamos a la presentación de Larry en una conferencia con el jefe de Globotech, pero es interrumpido por Irwin, quien fue el único que escuchó la queja de Alan. Preocupado por lo que pueda pasar con los juguetes, le dice a Larry que revisen la queja. Es ahí que Larry recuerda a los chips que le pusieron a los juguetes, Irwin investiga y descubre que los juguetes tienen chips de munición militar. Volvemos a la casa de Alan, que se encuentra dormido. De repente, el arquero comienza a escuchar las voces de los gorgonitas pidiendo ayuda. Al buscar de dónde provenía este sonido, se encuentra con el comando elite, que lo toman de rehén, y justo cuando ya estaban por eliminarlo, llega Alan para salvarlo, agarrando a Nid Nitro y metiéndolo al triturador de lavamanos, destruyendo la mitad de este. Asustados por el ruido, los padres de Alan salen a hablar con él. Les explica todo lo que había pasado con el comando elite y los demás juguetes, pero ellos no le creen. Es más, su madre piensa que está consumiendo algún tipo de sustancia. Alan sube a su cuarto y habla con el arquero. Este le dice que el comando elite está buscando a los gorgonitas porque aún siguen con vida y que estos momentos deben estar escondidos en algún lugar. En un garaje, el comando elite está planeando el ataque contra Alan y el arquero. Ahí ven todo tipo de instrumentos que podrían utilizar como armas. Luego llega Nick Nitro, lastimado, y cae en los brazos de Chip Hazard, que dice que lo vengará. Regresamos a la tienda de juguetes y vemos a Alan con el arquero buscando a los demás gorgonitas. Nos encuentra en el bote de basura de atrás de la tienda y es así como conocemos a Ocula, Destructor, Trastorn, Golpeador y Troclocan. Continuamos con Irwin y Larry que están en los laboratorios de Globotech. Fueron ahí para poder encontrar alguna falla en los chips que llevan puestos los juguetes. Hablando con uno de los científicos, les dice que son unos chips muy sofisticados y que aprendían conforme avanzaba el tiempo, pero que tenían una falla y que eran muy sensibles ante el pulso electromagnético. Regresamos a la casa de Alan, que se encuentra conviviendo con los gorgonitas. Luego recibe una llamada de Christie, la cual es interceptada por Link Static, que escucha justamente la parte en la que Alan le dice que lo dejaría todo por ella. Este se lo hace saber a Chip Hazard, quien se encuentra con todo el comando creando sus armas para la batalla. Pasamos al cuarto de Christie, donde el comando elite se infiltró. Ven a todas sus muñecas y así deciden traer el chip del cerebro de Nick Nitro para darles vida, para aumentar el número de sus tropas. Christie llega a su cuarto, cuando de repente es atacada por las muñecas y así la toman de rehén. Su novio intenta ayudarla, pero es atacada por los juguetes. Más adelante, el comando elite le envía un video a Alan, donde se muestra a Christie atada y le dicen que debe entregar a los gorgonitas para poder liberarla. Luego de ver el video, Alan lleva a los gorgonitas en una caja a la casa de Christie. El arquero logra ingresar a la casa para así abrirle la puerta y liberar a Christie. Mientras Alan intenta liberarla, es atacado por las muñecas, pero con ayuda de Christie van eliminándolas poco a poco. Al mismo tiempo, el comando elite procede a colocar un explosivo a la caja donde estaban los gorgonitas. Cuando ésta explota, se dan cuenta que era una trampa y que en la caja solamente había una radiograbadora. Chip Hazard ordena regresar y atacar a Alan y a Christie. Mientras estos intentan huir en una motocicleta, son perseguidos por el comando. Al llegar a un barranco, los juguetes caen y explotan, mientras que Alan y Christie ven como éstos se van quemando. Pero luego se logra ver que Chip Hazard no había muerto, solamente estaba herido. Entonces toma de rehén a Joe para que dirija el cargamento de juguetes hacia la casa de Alan. En la casa de Alan se encuentran los padres de Christie. También llegan Irwin y Larry. Éstos se encuentran con los gorgonitas, e Irwin les dice que él era su creador. Mientras que esto pasaba, el nuevo comando elite ataca la casa de Alan. Al padre de Christie intenta rendirse, pero Chip Hazard le dice que las negociaciones se terminaron. Y es así como comienza la batalla final. Irwin y Larry tienen una idea y deciden provocar un pulso electromagnético, haciendo un gran cortocircuito. Pero Alan y el arquero tienen una idea mejor, que es hacer explotar uno de los postes y así generar una explosión electromagnética. Alan dice que él será el que suba al poste y provoque la explosión. Para ayudarlo, el arquero les dice a los gorgonitas que salgan a pelear. Entonces salen a la batalla alentados por el arquero. Alan logra llegar al poste, pero está atacado por Chip Hazard. También el arquero sube para ayudarlo, pero es derrotado cayendo al suelo. Chip Hazard se descuida y Alan lo agarra. Y al colocarlo sobre los cables del poste, éste explota, provocando un pulso electromagnético y así eliminando a todo el comando elite. El jefe de Globotech llega al lugar donde fue la batalla y comienza a repartir cheques a todos para que no mencionen nada al respecto. Mientras que Alan buscaba a los gorgonitas, encuentra el arma del arquero cerca de la antena satelital, que te comenté al principio. Levanta la antena y logra encontrar a todos los gorgonitas con vida. Alan se da cuenta que la antena satelital los había cubierto del pulso electromagnético. Al día siguiente los gorgonitas se despiden de Alan y en un barco de juguete van en busca de Gorgonia. Y es así como termina esta aventura. Bueno, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.